Hola a mis coquetonas, hermosas, bellas y sensualonas, bienvenidas todas, toditas, todas El día de hoy les tengo un videito más para ustedes, que ustedes me lo solicitaron Y ya desde el fondo de mi corazón les agradezco muchísimo mis chicas por esa confianza que ustedes ponen en esta persona Ya que yo no soy fashionista, no sé mucho de moda, es más no sé lo que hoy está en tendencia al 100% Pero de todas formas ustedes saben que yo me siento aquí a darles lo que a ustedes más les gusta Y me estuvieron comentando, Jamie, ya es la temporada de frío, por favor ponte pilas ¿Qué consejos nos podrías dar? ¿Qué ropita podemos utilizar? ¿Cómo la podemos combinar? Y yo como ustedes sabrán me siento aquí mis amores a complacerlas Así que el día de hoy vamos a estar teniendo 4 atuendos, 4 outfits con una sola botita Y creo que es la veintiúnica que tengo mis amores Porque esta ya la tengo bastante tiempo y se las voy a mostrar Son estas botitas negras bien clasiconas mis chicas De un material súper suave, así de terciopelo Vean que yo la envuelvo y la envuelvo y es suavecita la condenada De verdad me encanta muchísimo Si esta bota hablaría todo lo que diría mis muchachas He salido hasta de fiesta con estas botas varias veces mis chicas Estas botas tienen más de 6 años y aunque se ven así súper nuevecitas Porque siempre las cuido y las guardo De verdad tiene sus años, si esta es algo viejita amiga Pero de verdad mis chicas, o sea son bien bonitas Son hasta arriba de la rodilla, son bien abrigadoras Entonces está bien, está bien para este invierno crudo mis amores Entonces les voy a mostrar estos 4 outfits con diferentes estilos Puede ser más casual, más como urbano, más sport Pero con esta misma bota Así que si les interesa ver este videito Mis amores quédense ahí, por favor seanme fieles Y sigan viendo Bien, les presento este primer atuendo mis amores Y este es un vestidito de hilo Que sinceramente me encanta mucho Porque aparte de ser cómodo, abriga bastante Tiene como unos botoncitos a los costados Los cuales parecen unas perlitas También es muy muy lindo Y bueno, como ustedes pueden ver Lo podemos combinar fácilmente con esta bota alta Por cierto, esta vez tienes los chinitos Y por ahí estuvo saliéndose un hilito Pero no pasa nada, está perfecto ahora El segundo atuendo son unos pantalones jeans Hasta la cintura Un tot croc negro Y pues una casaca mis chicas Que tiene capucha Y aquí ya va la onda como que urbana Y vean ustedes que se luce muy bonito Con las botas Se ve increíble, me fascina Creo que este es mi favorito Para este tercer atuendo Utilicé esta blusita negra Bastante elegante Que al combinarla con esta faldita pluma Obviamente el asunto cambió Y se volvió un atuendo casual Me encanta muchísimo Vean ustedes la combinación con la bota Me fascina este, esta combinación Por último les presento a este Que es un vestido que tengo bastante, bastante tiempo También es de una tienda china Me encanta, tiene el encaje negro Me fascina Es muy cortita Me lo pongo con un shortcito debajo Mis chicas, obviamente hay que ser sensualona Pero no tanto Pero igualmente me encantó Y bien mis amores Esas fueron las combinaciones Con mis 21 cabotas Porque es como la única negrita que tengo Y que la seguiré teniendo por varios años Porque como ustedes ven No está nada deteriorada Deteriorada Entonces mis amores Espero que este video les haya gustado muchísimo Muchísimo Si quieren como que más videitos así Por favor escríbanme en la parte de abajo De verdad con toda, con toda confianza Mis amores Pónganme sus ideas Para yo inspirarme Y hacerles más y más videitos Comenten también Que a tu ando les gustó más Y por qué Yo desde aquí ya les mando Un besototote Donde quiera que ustedes Encuentren mis coquetas Y ya saben que nos vemos En el próximo videito Bye bye Si por alguna razón Te perdiste Los últimos videos Coqueta No te preocupes Aquí te los dejo No te preocupes No te preocupes No te preocupes